Hola, soy Daciel López, bienvenidos a mi canal en este nuevo video. Hoy vamos a conocer un poquito más de Cuba. Si algo distingue a Cuba es su cultura, su gente tan amable y divertida, su comida exquisita y los miles de lugares históricos que guarda consigo. A continuación te nombraré 8 misterios de tantos que tiene Cuba que sin duda si eres puro cubano o extranjero, tienes que conocer. Un conocido artista cubano creó un nuevo concepto de decoración parecido al de Gaudí para embellecer el barrio. ¿Cómo? Unió piezas de cerámica de colores. Hacia el oeste de La Habana, en un pequeño pueblo de pescadores conocido como Jaimanitas, un artista cubano ha hecho con Fusterlandia suyo el entorno. Los vecinos atraídos por la idea y el color, ceden sus casas y pequeños espacios para que intervenga el talento de quien quiere expresar a toda costa su amor por el arte. Una visita a la peculiar galería le mostrará otras aristas de la cultura en la ciudad habanera. Desde la década del 90 del siglo XX, José Rodríguez Fuster escogió este sitio para colocar su taller estudio y comenzar la transformación del lugar. No es difícil reconocerlo cuando nos aproximamos. Está repleto de imágenes, gallos, palmas reales, figuras humanas, cocodrilos, banderas cubanas. Cualquier alegoría al país puede ser descubierta en ese pretendido interés por preservar y enaltecer el entorno y la ciudad. Es uno de los bares emblemáticos del país. Se llama así porque antes todas las bodegas estaban localizadas en las esquinas de la calle. Al lado del lugar se abrió una imprenta que frecuentaban intelectuales como, por ejemplo, Ernest Hemingway. El origen de este restaurante se remonta a 1942. Conocida como la Bodeguita de Martínez, era una pequeña tienda de víveres que vendía bebidas y algunas frituras. Poco a poco la bodeguita fue ampliando su carta de comidas y bebidas, a la vez que también aumentando su número de comensales. Aunque no se sabe la fecha concreta, fue por ese entonces cuando pasó a llamarse la Bodeguita del Medio. En su interior se puede disfrutar de un ambiente típico cubano, así como de una deliciosa gastronomía basada en la cocina criolla y una excelente música. La Bodeguita del Medio es uno de los más famosos restaurantes de La Habana y también en Cuba. De visita obligada en tu paso por La Habana Vieja. Por ella han pasado desde célebres escritores y artistas hasta importantes políticos. El periodista Leandro García, tras firmar en la pared de este local, inició la tradición de que las personalidades que por ella pasen dejen una huella o un recuerdo, bien sea en forma de foto, un objeto o un graffiti, pudiendo encontrarse firmas históricas como la de Salvador Allende, Ernest Hemingway o Pablo Neruda, entre muchos otros. La Plaza de la Revolución La Plaza de la Revolución, ubicada en la ciudad de La Habana, además de ser una de las plazas públicas más grandes del mundo, con 72.000 m2, es un lugar de gran valor histórico, ya que ha sido el escenario de varios de los actos y acontecimientos principales de la Revolución de Cuba. En ella han llegado a congregarse un millón de personas, casi una décima parte de la población cubana. Esta enorme plaza fue obra del urbanista francés Jean-Claude Forestier en la década de 1920, la cual fue conocida como Plaza Cívica hasta 1959. La plaza fue construida sobre una colina al más puro estilo de la Plaza L'Etoile de París, con diversas avenidas que se dispersan hacia el río Almendares, Medado y el Parque de la Fraternidad de Centro Habana. En el centro de la plaza se encuentra el memorial José Martí y justo detrás están las oficinas gubernamentales, dentro del fuertemente custodiado Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El edificio de cemento ubicado en el norte de la plaza es el Ministerio del Interior, famoso por el enorme mural del Che Guevara que muestra en su fachada, el cual es una copia de la fotografía de Alberto Corda realizada en 1960. Justo debajo de la imagen del Che se muestra la frase, hasta la victoria siempre. El edificio colindante es el de Telecomunicaciones y la imagen que muestra es la del heroico guerrillero Camilo Cienfuegos. El nombre de Cuba ha tenido una curiosa historia en los casi cinco siglos de vida que lleva en la historia del mundo occidental. Numerosos han sido los intentos por descubrir su significado original, pero aún su etimología sigue siendo el secreto de un pueblo desaparecido. Cuba, qué linda es Cuba. Mucho antes de que Colón lo documentara en su diario de navegación, este título era identificado por las comunidades aborígenes que poblaban las Bahamas y las Antillas Mayores. La primera tierra avistada por el almirante fue Guanaani, hoy San Salvador. Allí, los llamados indios lucayos indicaron que más al sur existía otra isla grande, Sipango. El difícil entendimiento de los vocablos de una nueva lengua suscitó que la primera alusión a nuestro país fuera Colba. Cuba nunca fue el mencionado Sipango o Japón de las crónicas de Marco Polo. El padre Bartolomé de las Casas relacionó el término con el relieve, ya que el nombre indígena cubanacán señala regiones de las villas y de oriente. El propio conquistador fue el primero en querer sustituir el nombre aborigen por uno castellano. Juana, en honor al príncipe Don Juan, heredero de los reyes católicos. Los intentos de dar a nuestro país un nombre hispánico culminaron con la Real Cédula de Febrero de 1515, en la cual se estableció que la isla que se llamaba Cuba sería Fernandina en honor al rey. No obstante, se impuso triunfalmente el nombre de Cuba como muestra del proceso gestor de la nacionalidad cubana. Entre las investigaciones destaca la traducción como tierra cultivada, denominación adquirida de los aborígenes antillanos de la familia lingüística Arauca. Quizás le dedico un video a esto para que entiendan mejor porque la historia es larga. El 10 de enero de 1959, mientras daba un discurso entre las masas, una paloma de las que fueron liberadas se posó en su hombro durante todo su discurso. I'll never forget that first speech that he gave a few days after he had entered Havana. I was watching on television, but they released a flight of doves, a symbol of peace. But one of the doves fluttered up into the air and landed on his shoulder. There was a gasp because the pigeon was the messenger of Oshun sent to indicate the anointed one. Todo el mundo se emocionó. Este es un pueblo que en los años aquellos era muy creyente. El otro era más de sincretismo, más de las cosas africanas, las palomas, el barco. Ya a partir de allí la gente pensaba que Fidel era el enviado de Cristo. Tuvieron que enfrentarse a la agresión del gobierno de Batista, que trató de convertirlo en su agente propagandístico, y al no conseguirlo, le retiró el apoyo económico estatal. Alicia Alonso, prima balerina del Ballet Nacional de Cuba, da a conocer una carta pública de denuncia y realizó una gira de protesta nacional, negándose a bailar en Cuba mientras se mantuviera en el poder la tiranía. En Cuba se le llama paladares a los restaurantes surgidos en los años 90 por iniciativa privada. Estos negocios se instalan en casas de viviendas transformadas para su funcionamiento. Por eso resulta curioso que al visitarlos, se puede estar comiendo en la sala, un cuarto o el patio de la casa original. Hoy son toda una atracción. En 1957, un grupo de estados, estudiantes trataron de asaltar el palacio presidencial donde se encontraba el presidente Batista. Murieron todos. La mujer de Batista, que quedó impresionada, mandó a construir una escultura del Cristo de La Habana para proteger a su hombre, trayendo mármol de Carrara de Italia, bendecido por el Papa Pío XII. Terminó de construirse el 25 de diciembre de 1958, una semana antes de que Fidel Castro entrara en La Habana. Se presume que este esfigie con 20 metros de altura es la mayor obra tallada en mármol blanco de Carrara por una mujer. Su artífice, Gilma Madera, pasó dos años en las canteras de esa localidad italiana para tallar las 67 piezas que conformaron la obra bendecida por el Papa. Esta escultura monumental pesa 320 toneladas y muestra características peculiares. La creadora no empleó ningún modelo, sino que se inspiró en su ideal de belleza masculina. El delineamiento de labios pulposos y ojos oblicuos son algunos de los rasgos distintivos de esta región caribeña escogidos por la escultora. Sus ojos se encuentran vacíos para transmitir la impresión de mirar a todos desde cualquier lugar. Otro detalle de esta estructura y que imprime un sello personal son las sandalias, realizadas a semejanza de las usadas por Gilma Madera. Emplazado a 50 metros sobre el nivel del mar en la cima de la Loma de la Cabaña, desde la Noche Buena de 1958, los habaneros pueden divisarlo desde diferentes puntos de la Ute. Muchísimas gracias por ver el video. Si les gusta este tipo de contenido, pueden dejarlo en los comentarios. Al igual, si conocen otros datos de Cuba que yo no conozca o que no salieron en el video, también me lo puedes hacer llegar. Y así, entre todos, hacemos un nuevo video. Yo soy Dacir López y los espero próximamente. Por supuesto, suscríbete. Chao. 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 Chao.